Hola que tal amigos de mi tierra bendita, en esta ocasión me acompañarán con la señora Carla a probar sus delicrepas y frappes en su actual ubicación en la colonia Paseos de la Montaña calle Cerro de la Jusco número 231, así que acompáñenme. Muy bien señora Carla, y entonces, ¿cuál fue la iniciativa o cómo fue que usted empezó con su negocio? Bueno, este, ya contábamos con este negocio y ahora con la contingencia pues terminamos el otro y iniciamos aquí con este nuevo proyecto de delicrepas. ¿Y cuál es la especialidad aquí de ese negocio? Este, las crepas, las crepas son la especialidad y ya de ahí abarcan más cosas. ¿Cómo que otras cosas vende? Sí, vendemos duros preparados, papas preparadas, frappes, salchipulpos, gorditas, tacos, chocomiles y nada más. ¿Y los fines de semana? Sí, los fines de semana también trabajamos. ¿Qué venden los fines de semana? El sábado vendemos pues lo que es abarca las crepas y los chocomiles, frappes duros y taquitos de bistec y de birria o de tripitas. ¿De lunes a viernes en qué horario ustedes trabajan? De lunes a viernes trabajamos de cinco y media de la tarde a once de la noche. Ah, ya tiene un horario bien extenso, para quien guste, hasta las once. Y dígame, ¿quién es su equipo de trabajo? ¿Quién le ayuda? Bueno, este, mis hijos y mi sobrino es el equipo de trabajo, los que me ayudan a sacar adelante el trabajo. Ah, muy bien, señora Carla. Y dígame, ¿en qué, tiene algún usted servicio a domicilio? Sí, contamos con servicio a domicilio y pues también, bueno, por ahorita más que nada servicio a domicilio y también aquí. ¿Y en qué número le pudieran encargar? Al número 475-103-8261. ¿Y es por WhatsApp o por llamada o funciona de las dos maneras? Mira, yo siempre les recomiendo a mis clientes que me llamen, porque si me mandan un mensaje, tal vez no lo veo, porque a veces se nos junta el trabajo y no alcanzo a ver el mensaje. Entonces, ahí yo quedo mal. Yo les recomiendo que mejor nos marquen directamente al teléfono. Perfecto, amigos, entonces ustedes ya saben dónde podemos encargar nuestras delicrepas y frappet. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me queda nada más que agradecer a la señora Carla por dejarnos hacerle esta pequeña visita. Les invitamos a que vengan a probar sus delicrepas, sus duros preparados, sus salchipulpas y todo lo que ya prepara. Y por supuesto, a seguir consumiendo local. Yo soy Chua González y con permiso.